Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 4, donde estaremos jugando la campaña del ascenso de los sultanes en su primer escenario llamado Tiro. Y no siendo más, comencemos. El puerto de Tiro se resistía a la captura. Pero este año, el rey de Jerusalén atacó con renovado fervor. Sabiendo que la ciudad caería, el gobernador de Tiro le suplicó al gobernante de Damasco que no dudara en enviar refuerzos vigorosos. Bueno, vamos hacia aquí, mis queridos amigos. El más honorable Tuxtequín llegó deprisa a la ciudad con una gran cantidad de sus arqueros turcos. Su plan para debilitar el asedio era atacar los recursos francos. Bien. Atacar a todos esos enemigos en esta zona. Los jinetes de Tuxtequín no tenían rival. Sus caballos bramaron y sus flechas volaron. Atacaron con tal velocidad que el enemigo no reconoció a su agresor. Bajemos hacia esta zona. Donde atacaremos más recursos francos. ¿Vale? Acá, acá, acá. Sin dudarlo, Tuxtequín destruyó los campos francos. Mientras más lo hacía, más debilitaba el ataque al tío. ¿Vale? Ahora vamos hacia aquí, hacia esta zona. Ahora, porque como pueden ver, tenemos un límite. Bien. Capturemos esto. ¿Por qué no rayo la captura? Así ya. Autotecnica. Ya. Bien. Listo. Robémosle estos últimos recursos. A nuestros amigos. Y vamos hasta aquí. ¿Dónde estaremos? Aquí hay otros aliados enemigos. Listo. Limpio esta parte. Vamos a correr. Vamos a movilizarnos aquí. Vamos a ataquemos a estos enemigos. Ataquen este enemigo que está en esa zona. Bien. Listo. Listo. Bien. Genialísimo eso. Por desgracia a mí no me intimida. Así que vamos por este lado. Y nuestro ejército de esta sección. Los damasenos solo tenían que ordenar que pescaran allí. Y ningún soldado enfrentaría el rugido de un estómago vacío. Vamos para esta sección. Y esto y esto. Vale. Y en esta parte tendríamos que nos haría falta 400 de comida. Para avanzar a la siguiente edad. Entonces voy a cancelar algunos. Unos cuantos. Y vamos con el ala económica. Vamos a centrarnos en este lado. Vengan esos que están debilitados. Vengan acá. Que aquí hay como unos monjes. Que nos ayudarán a geliarnos. Vale. Terminamos con cinco de esas unidades. Y ahí sí ya vemos. Porque si no. Se nos queda difícil la situación. Bien. Bien. ¿Alguno más está herido? No. No. Se rumoraba que los francos habían reunido una gran reserva de madera. Seguramente la querían para su armamento de asedio. Seguramente. Pero la madera seca arde fácilmente. Cierto. Cierto. ¿Listo? Tuvimos aquí unas defensas. Prepárate. Y tenemos que recolectar recursos. ¿Ok? Entonces. Acá. ¿Cómo vamos con esta parte? Bien. Esto está a la segunda edad. ¿Cómo vamos? Bien. Podríamos atacar este campamento. Pero no tenemos armas de asedio. Para hacerlo. Entonces es preferible no hacerlo en este preciso momento. Y ahora apenas sea posible. Desarrollaré esto. Y acá algunos amigos. Van aquí con esto. Y voy con este hombre hasta acá al fondo. Lo más al fondo que puedas. Listo. Y ahorita que se termine de desarrollar aquí. Esto pasará de 50 a 35. Si no estoy mal. A 32. Bien. Mejor. 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 Vamos a construir unos poquitos más. Aquí nuestros aliados están siendo atacados. Y aquí. Pues seguimos trabajando. En esto. En esto. Y acá. Problemas. En. La mejor parte de nuestra vida. Ok. Así que. Podríamos cancelarlo. Esto nos costó 100. Pero. Sí. Cancelémoslo. Cancelémoslo. Esperemos un momento. Que llegue aquí. Estos amigos. Y. Vengan. Ovejitas. 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 Vengan acá. Se me mantienen por este lado. Miren esto. Bien. Aliquiden todas esas defensas. Y acá vamos con este lado. Donde vamos a desarrollar esta parte. Este amigo. Ya puede desarrollar acá. En este borde. Y va a volver hasta acá. Vale. Vamos. Vayan allí. Y cuando se acaben nuestros aliados. En esa zona. Vamos a necesitar gente. Muy. Muy. Muy seguida aquí. No. Perdón. Ahí. Los. Bebears. Acá nos debilitaron algunas cosas. Así que vamos a ir nuevamente. A donde están los monjes. Y que nos trabajen aquí. Esto. Importante. Dos barcos de estos. Estos barcos. Son útiles. Puesto que. Recolectarán. Algunos beneficios. Para nosotros. Así que es un buen punto. No sé. Creo que están haciendo estos. Anyway. Vengan hacia acá. Acérquense. No demoran en atacarnos nuevamente. Así que. Por favor. Lo mantengo así. Al desplegar todo lo que tenían a su disposición. Los musulmanes enviaron barcas mercantes a la ciudad. Para que la gente tuviera comida. Y el dinero circulara. Eso es lo que queremos. Que circule. Que circule. Espero que vaya aquí. Bien. Tenemos un máximo en este momento. Y ahora para proteger esta zona. Yo creo que va a construir algunas casas. Como para que estorben. Y nuestros enemigos. Si vienen a atacarnos. Atacarían primero las casas. ¿Vale? Eso. Bueno. Esa es mi estrategia mental. Esa es mi estrategia mental. Espero funcione. Porque realmente. Realmente. Estamos. Bastante. Bastante. Quedados. En la parte de recursos. Y. Acá. Ya tenemos. Mire. Ya tenemos para 70. Cero aldeanos inactivos. Otro de estos. Otro de estos. No, no. Vaya. Vaya. Mire. Ahora si el cambio. Nomás por hacer eso. El cambio. Es que ellos van mucho más rápido. Por ese lado. Bien. Fabuloso. Ahí están. Nuestros amigos. Aquí también están sacando. Bastante recursos. Y acá. Listo. Bien. Entonces. Vengan. Se le haremos este. Y esto. Y toca esperar hasta que saque 100. Vale. Ahí estamos. El problema en este momento que tenemos. Es exclusivamente. Lo que es. El oro. El oro. Comida ya tenemos suficiente. Para esta zona. Aquí nuestro amigo. Va a venir hasta acá. Bueno. Vayan allí. Nos atacan. Hasta ahí. Aniquilamos estas defensas. Bien. Genialísimo. Ellos. Acá. Vamos a construir esto. 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 Ven allí. Eso. Prioridad de la construcción. Y acá. Vamos a sacar dos más. Y otro más. En ese entonces. Los francos se inclinaron ante su rey Balduino de Jerusalén. Un hombre cuyo corazón rígido se enfocaba en la conquista de Tiro. Para esto. Los hombres de Balduino comenzaron a construir un arma de asedio colosal. Una bestia con ruedas. Un ariete poderoso. Y destructor de ciudades. Los damasenos tuvieron poco tiempo para reunir fuerzas antes del ataque del titán. Vaya allá. Y hasta acá. ¿Vale? A comerciar en esas zonas. Porque necesito que comercien. Y me generen una buena cantidad de oro. Para atacar aquí a nuestros enemigos. ¿Vale? Vamos por esta zona. Vamos a atacar este campamento. Seleccionar esta amiga. Y vamos a construir. Estos. Aunque los sólidos muros de la ciudad. Protegieron a Tiro en innumerables ataques. Ahora se enfrentaban a una prueba muy mayor. Dentro de la ciudad. Cada arquero. Artesano. Herrero. Y marinero. Fueron llamados a los muros en la hora más desesperada de Tiro. Vale. Qué bien, mi querido amigo Tiro. Vayan allí. A la madera. A la madera. Vengan aquí. Y va a trabajar en esa zona. Y este acá. No, el otro. El otro que tengo por ahí. Este amigo. Venga acá. Venga hacia acá. Vamos a construir esto. Y la gracia es. Tener un ejército enorme. Así que. Venga aquí. Y aquí. Eso. Ahora sí me agrada. Sí me agrada. Sí me agrada. Bien. Está aquí en esa zona. Dice, dice, dice. Bueno, aquí podemos construir callos turquicos. Que van a ser una buena opción. Para nuestro amigo. Vale. Veremos esto. Apenas esta gente acabe. Los enviaré hasta allá. Vale. Entonces vayan allí. Y. Y. Esperar los recursos. Porque los recursos están un poco bajos. Por Dios. Diría que el resto no está produciendo. Odio cuando pasa eso. Vamos a construir muchísimos más. Venga acá. Ahí están. El problema es que. Los francos cumplieron sin dudar las órdenes de su rey. Trabajaron día y noche. Para construir su máquina de guerra. Por feroz que pareciera. La debilidad de la bestia. Era su estructura de madera. Con suficientes antorchas. Los damasenos. Podrían reducirlo a cenizas. Ok. 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 Venga acá. Quiero hacer una cosa que es interesante. Y es. Venga acá. Y aquí. Vale. Estamos. Tratando de sacar el máximo de recursos en esa zona. Y acá vamos con otros. Ahora sí. Estamos barcos. Y ahora van allí. Espera a ver si se puede hacer esto. ¿Listo? Creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Voy a construir otro de estos mismos. Vale. Aquí. El daño a distancia de todas las flechas. Y dar dos. Bien. Ahora por aquí. Vamos a construir estas cosillas. Y continuarán en esta zona. Necesitamos. Esos siete que estaban ahí. Que acabo de seleccionar. Vengan acá. Bien. Cuando terminen esto. Que ya está. 40 segundos. La guarnición franca zumbaba como un encambre. Listos para atacar. Los damasenos seguramente perecerían en ese nido de malevolencia. Espero que funcione. Este acá también. Y usted volverá acá. Lo bueno es que estamos produciendo bastante. Casi mil por minuto. Y eso permitirá que nosotros podamos trabajar bien en esta zona. Los francos concluyeron la construcción de su infernal coloso. Bien. Igualmente tenemos a Tuptemish. El cual con sus caballos. De arquería. Van a atacar eso. Vale. Bueno. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Que funcione de esa manera. Bien. Tenemos un buen ejército. Y... Vamos hacia allá. Ahí viene esto. Va a ser fácil derrotarlo yo creo. Tengo un buen ejército en esta parte. Vengan acá. Espera que salga. Mientras la bestia se abre a paso por su camino abandonado. Los damasenos exclamaron su grito de batalla. Unidos por su afán por derrotar al Nostro. Bien. No estamos dejando pasarlo. Que pase. Así que. Dejenlos ahí. Mientras tanto. Nosotros vamos a seguir generando amigos. Por si acaso. Ahí está. Y... Destruido. Sigamos atacando aquí. Y ya. Aquella torre estalló en llamas. Y se hizo pedazos. Sus arquitectos decidieron huir. Avergonzados y derrotados por su fracaso. Tiro. La antigua ciudad. Que conducía al mar medio. Y ahora. Un refugio bien defendido. Se regocijó en su victoria. Los habitantes lloraron. Y agradecieron a Dios. Por sus valientes libertadores damasenos. Gente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos veremos en una próxima ocasión. Bye bye.